Tommy Vibrant Summer un lanzamiento de este año 2024 uno que te va a recordar a Jean-Paul Gaultier Le Vaux EDT no se parecen no son lo mismo pero si te va a recordar en esa faceta dulce este es más cítrico efervescente delicioso veraniego otro Starwalker de Mont Blanc uno que puede entrar en esa categoría de Matanicho una delicia de perfume otro Stream Hugo Boss uno que tiene ese punto de abeto balsámico delicioso aromático y un punto de manzana verde que te va a recordar a sus primeras fórmulas delicioso Axaro Sport otro que este perfume va por este toque de lavanda pero te va a recordar a este a Mont Blanc el legend este es más dulce pero igualitos se parecen bastante veraniego delicioso uno que no falla legend spirit otro que va por la línea de los invictus y por ese toque de aguas pero este va más por lo ese toque fresco de calones delicioso para el verano uno que no falla otro delicioso este de coach green uno que va por ese toque de kiwi delicioso veraniego pero un toque de esos aromáticos verdes delicioso perreally 360 red todos sabemos que este va por la línea de Acqua di Gio el EDT este no falla este dura muchísimo más y para el verano no falla este otro masaje Mossy Rock de la casa de Dua un limón italiano de los mejores Swiss Army Victorinox Steel te voy a dejar el vídeo aquí en el final para que lo vea primeras impresiones uno barato pero bueno sencillo y rico